¿Qué pasa si la crisis de la vivienda en Cuba afecta a un alto porciento de la población? En el campo, muchas familias viven en condiciones infrahumanas. A continuación, presentaremos lo que está aconteciendo en el poblado de Cortadera, municipio Pánez, provincia de Holguín, a una de estas familias. Yo quería que me dieran el techo y no hablaba del popular y la alpajilla, porque yo no puedo comprar papas por la chequera, pero todavía no he visto eso. ¿Cuánto conviven en esta vivienda? Dos. ¿Qué edad tiene usted? 75. ¿Y su esposo? 76. ¿Están enfermos los dos? Sí, estoy enfermo del corazón y el pulmón ese recargado. ¿Y él qué tiene? Sí, el desgaste en el cerebro. ¿Y tiene corriente? No, cuatro horas nada más, ¿no? ¿Pero se mantiene mensual la planta, la planta? ¿Diario se mantiene? Sí, cuando hay petróleo, pero hace días que no falla. ¿Entonces la delegada y el suficio no han venido a ver las situaciones de ustedes? No, ellos sí vienen, pero no dicen nada. No resuelven nada. ¿Por qué él plantea y no le resuelven nada? ¿Entonces para qué queremos tener delegada aquí? Fíjate que el petróleo hace, no tenían tanque, hace como 5 meses que está en oscuro. Si los delegados de 128 que debían votar, votaron 28 y con eso mismo lo aprobaron. ¿Con eso mismo lo aprobaron? Con eso mismo lo aprobaron, con los 28 que votaron. Porque nadie quiere votar por los que estamos abandonados. Con los huecos que quieren, ¿ves? Mira, por donde quiera está lleno de huecos, ¿ves? Mira, por donde quiera está lleno de huecos, ¿ves? Y mi papá trabajó 40 años aquí. En el... Retirado ya y mire, 40 años trabajando con el Estado. Mire, lleno de huecos por donde quiera. Dos viejitos enfermos que no pueden valerse. No han adquirido nada. No tienen de nada. ¿La delegada ha venido aquí a ver? No, nunca han venido. ¿Le han dado una chequera? No. ¿Aquí tú tienes ayuda del Estado? De nada. De nada. Entonces, el techo, la casa... Mire cómo está con el agua, pues. Son incontables los casos de familias que atraviesan situaciones similares. Es vergonzoso e indignante la situación que están atravesando otras tantas familias que se ven precisados y en el último recurso de tener que, sin un techo, a invadir lugares, terrenos, yermos y levantar allí de forma colectiva o individual todo tipo de casuchas, chozas, para vivir con sus hijos. Y muchas de estas familias están siendo brutalmente desalojados. El régimen, en su desesperación, incapaz ya para resolver esta problemática, está apelando a medidas extremas, utilizando violencia, empleando fuerzas antimotines, brigadas paramilitares, insensibles ya ante los gritos de niños, de ancianos, de jóvenes, de madres desesperadas que aclaman por un techo, por un solar, por una situación que les resuelva, por una solución a su problema. Y ya el régimen, la respuesta es la represión y el silencio. Gracias. 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 Gracias.